Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver o comprobar nuestra actividad en nuestro iPhone, es decir, las diferentes aplicaciones que hemos utilizado y el tiempo que hemos estado en cada una de ellas. Para ello abrimos los ajustes de nuestro iPhone y a continuación vamos a darle a tiempo de pantalla, que es esta opción de aquí. Seguidamente, una vez que estamos en tiempo de pantalla, vamos a darle a ver toda la actividad, que es esta opción, y aquí aparecerá todo el tiempo que le hemos dedicado a las diferentes aplicaciones. Como veis en la parte de arriba podemos dividir entre días o semanas, seleccionamos una u otra en función a lo que nosotros creamos y bajamos y como veis se despliega por aplicación y el tiempo que hemos pasado en cada una de estas aplicaciones. Así podéis comprobar vuestra actividad y el uso de vuestro iPhone. Esto ha sido todo, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.